Pero también queremos saber si le invitó o no le invitó Paola Farías a su cumpleaños número 49 a Carlos José Matamoros. Cuénteme un poquito. A mí no me invitó, a mí no me invitó. No le llegó ni siquiera el mensaje de texto. No, no, no. ¿A usted, Natalie? No, no, no. Ella está peleada conmigo, yo todavía no sé por qué, pero en todo caso, yo no estoy peleada con ella, ella está peleada conmigo. Pero yo sí le deseo feliz cumpleaños. Oye, pero ¿está peleada usted con Natalie Carvajal? Porque lo veo un poco. No, tampoco, tampoco estoy peleada con Natalie, para nada. ¿Está enojada por el tema del peluche? ¿Peluche? ¿Qué peluche? El peluche que le acompañó el fin de semana. Ah, no, no. No, sí, yo ya sabía. Bueno, en todo caso, la pregunta del millón, suja, la pregunta del millón. Carlos José Matamoros, como fue tan amable en darle el permiso a Natalie, que le cubrió a quien viva las mañanas. Carlos José Matamoros, yo le hice una pregunta la semana anterior, si usted la iba a invitar a peluche y a Carvajal a comer juntos, sí o no, ese trío perfecto. No hemos hablado del tema, pero yo... Bueno, como está acostumbrado a ser cachudo, seguramente, si Carlos José ha salido con todos mis ex a comer. La mayoría, sí, en realidad sí. Pero esta vez ya no va a salir. No he visto una mujer tan sinvergüenza. No, porque no, no, no se ha dado, pero yo no tengo problema con eso. Me encanta, sale con Felipe, con Robertino. Es verdad, es verdad, es verdad. Y así te paga, mi querido Carlos José. Pero yo también he salido con toda su ex. ¿Cómo te paga, Carlos José? Después que me lo quedan es diferente, porque recordemos que Carlos José varias veces me bloqueó cuando su sexo decía que... No, yo no te bloqueaba. Chicos, vamos a un corte o vamos a revivir, mi querida Zuka, cómo fue esta travesía de las mañanas. Chicos, cómo fue el cumpleaños de Paola Farías, ya estamos viendo en las imágenes cómo Paola Farías estuvo sexy, vestida, botó la casa por la ventana, hizo un lugar muy emotivo y la podemos observar ahí. Ella vistiéndose como una quinceañera, como que estuviera cumpliendo 15 años. Ella porque puede. Con un cuerpo espectacular y cumpliendo la edad de 49 años, señores. 49 años, la cocotera celebró este fin de semana botando la casa por la ventana. Las amigas no están nada mal también. Ahora, Paola Farías publicaba en sus redes sociales lo siguiente. Solo puedo decir gracias a Dios por un año más de aprender en este plano terrenal. Gracias por permitirme conocer gente linda y aprender de ellos. Gracias a todos por sus mensajitos. La cocotera Paola Farías, lucha por tus sueños siempre, Paola Farías. Y les deseo siempre lo mejor a todos ustedes quienes han estado conmigo presentes. Amigas, actrices también la veía que estaban disfrutando ahí, además no poder con Paola Farías. Así es, por ahí debe haber estado Claudia. Es muy querida, Paola Farías es muy querida. Sabes que a mí, yo te voy a decir algo que ha pasado que quizás no trascendió, pero en Soy Mejor es un poco criticada a Paola Farías porque ella trata de dar su respuesta a los shows como curado de una forma directa y se atreve a decir lo que los demás no dicen. Entonces, estos días siento que ha tenido un poco de controversia en el programa porque en el momento, por ejemplo, de haberle dado la calificación a una Victoria Celseo... ¿Y qué se peleó con Denise Angulo? Se peleó también con... Bueno, primero con Victoria Celseo al decir que él ya no... Dijo unas cosas como que no podía estar bien, no podía calificar bien y luego también se peleó con Denise Angulo porque se metió como a hacer una especie de broma cuando una chica que es mafer comenzó a comer un pollo y ella como que le dijo que tenía que bajar de peso. O sea, una situación así que lo malinterpretaron, a mi parecer lo malinterpretaron porque yo entiendo que ella es muy directa y quiso ayudar en vez de empeorar la situación y se vio envuelta en una controversia ahí medio rara que espero que... A mí me parece una buena, excelente mujer, excelente jurado y excelente profesional. Una persona muy frontal y que no le hacen a nadie. Mira, Paola tiene una excelente personalidad, tanto así que se puede vestir como le dé la gana. La gente va a decir, pero si ella tiene 49 años, va a llegar a los 50, ¿por qué se sigue vistiendo como jovencita? Yo creo que la edad no importa porque yo sí pude leer varios comentarios que sí, que el perro no le da, que la edad, que la edad, que por qué se viste así, que dónde fue a trabajar... ¿Qué peso? ¿Qué peso me hablan? Y todo el mundo le comenzó a visitar de esa forma. Yo lo único que puedo decir a toda la gente envidiosa y atacada, que no puede verse como se está viendo Paola Faría. Suja, tiene unas piernas, tiene unas piernas, Paola Faría, que ninguna de 20 años las puede tener como de tan tonificadas, unas piernas naturales, un cuerpazo encantadora, esmeraldeña, no sé, otras, que se pueden poner hasta biopolímero en los pies, te cuento. No, a los pies se pueden poner. No, claro, se les riega, se les riega, se les riega. Se les riega es otra cosa porque no es que se los ponen. Se les riega, se les riega. Bueno, yo le deseo a Paola... Máralos mensajes a su expareja. Yo le deseo mucha salud, le deseo mucha prosperidad y sobre todo que le siga yendo bien porque está recorriendo el mundo solo a punta de su negocio este que tiene con los productos que vende, le está yendo bastante bien. Paola siempre ha sido una mujer trabajadora, yo la he visto trabajar y esforzarse cada mes para pagar su casita cuando todavía la casa no le pertenecía al 100% y siempre haciéndole bien a las personas y ayudando a gente. Paola es un gran ser humano, le deseo un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y bueno, yo no sé por qué está resentida conmigo, repito, pero en todo caso... ¿Quiere disculpa? No, es que no le he hecho nada, no tendría por qué pedirle disculpas, pero en todo caso... Paola, Carlos José Matamoros está dispuesto a conversar con usted. Es que yo no tengo problemas con ella, parece que ella es la que está disgustada conmigo. Sí, es verdad. Pero algo es que siempre todas sus ex los termina odiando por algo que usted hace. Yo no he hecho nada. Mire, para muestra un botón. No he hecho nada. Gracias a ustedes nuevamente a la eterna cocotera Paola Faria, que sube el cumpleaños. ¡Que viva, que viva! A esa edad y estar como de la tan fecha y ser tan exitosa. Y lo que te diga mi querida Paola con el tema de jurado, ese es tu trabajo. Tú tienes que comentar y dar tu criterio por algo estado en la televisión nacional. No te pongan a pelear. A la que no le gusta que renuncie. Así es.